¿Quién es Rogelia Cruz? Rogelia Cruz nace el 31 de agosto de 1941, en el hogar formado por don Miguel Ángel Cruz y doña Blanca Isabel Martínez de Cruz. Familia influenciada fuertemente por la música y por una actitud crítica ante los problemas nacionales. Su familia se complementaba con dos hermanas gemelas de cinco años menores a ella, llamadas Lucrecia y Adriana Cruz Martínez. La Roje fue de niña, una niña muy tranquila. La Roje tenía encanto, siempre tuvo encanto. Y de niña ella le gustaba el deporte, le gustaba, era nadadora. Le gustaba también el arte porque su papá era pianista. De tal manera que en esa familia crecieron dentro de la música. Ahora nosotros somos familia de músicos. Y además a la Roje, a ella le gustaba el ballet. Ella estudió ballet muchos años. Y cuando terminó la secundaria, entonces el sueño de ella era ser arquitecta. A ella le gustaba mucho el arte. Le gustaba la pintura, pero sobre todo le gustaba la parte arquitectónica y la parte artística de la construcción. Y en general, la Roje tenía muchas tendencias artísticas. Sus estudios primarios lo realizó en la Escuela Dolores Bedoya de Molina y la Educación Secundaria en el Instituto Belén, logrando graduarse de maestra de educación primaria. En el año de 1955, por diversas razones, sus padres mueren en el término de dos meses, quedando huérfana, por lo que pasa a vivir con su abuela materna cuando apenas contaba con 15 años de edad. Estando en el Instituto Belén, sus compañeras la entusiasman a que participe para Miss Guatemala, ganando el concurso que luego la lleva a Long Beach, California, al concurso de Miss Universo en el año de 1959. A los 18 años, al ingresar a estudiar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Arquitectura, decide vivir sola y se independiza de su abuela. Los que la conocieron, la describen como una mujer alta para el promedio de la mujer guatemalteca, cuerpo bien formado, debido a la natación y el ballet, de pelo castaño, de piel trigueña, con ojos color miel, que le daban una belleza carismática, atributos que permitían el reconocimiento y admiración de todo aquel que la miraba. Yo tuve el gusto de conocer personalmente a Rogelita, una agraciada en belleza y en forma interior, ser humano que yo conocí, la niña era muy bonita, fue una patoja que era muy amigable, muy reservada. La formación política de Rogelia Cruz tiene dos momentos. Primero, en su familia, por las largas charlas con su padre respecto a la realidad de Guatemala, que la hace despertar una conciencia crítica de la situación nacional. Y la segunda, por su participación en la organización Juventud Patriótica del Trabajo. En noviembre de 1967, es llevada a prisión por un accidente automovilístico ocurrido en Chimaltenango. Posteriormente, es liberada bajo fianza. En diciembre del mismo año, es capturada por la policía judicial, quien la detiene ilegalmente. La tortura, con cigarros, violaciones sexuales continuas y el cercenamiento de sus pechos. Aunque fue encontrada el 11 de enero de 1968, se considera que su fecha de fallecimiento fue el 8 de enero de ese año. La causa de su muerte fue una fractura craneal dentro de las torturas que se le aplicaron. La familia que formó a la Roje y con quien ella tuvo mayor contacto, ha sido una familia que la generación nuestra pagó altos precios precisamente por este enfoque ideológico. Y dentro de la familia tenemos primos que fueron desaparecidos, otros que fueron muertos, como mi hermana. También muchos de los primos en el exilio, que ya no volvieron, otros que volvieron posteriormente. Pero sí, la Roje era producto de una familia en que mamó, ¿verdad? Una forma de ver el mundo. Rogelia Cruz, en ese momento, trasciende el tiempo, dejando a la juventud el siguiente legado. El colectivo Rogelia Cruz se fundó en el año 2006. Todas éramos parte de otras organizaciones estudiantiles. Somos hombres y mujeres en su mayoría de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y decidimos ponerle el nombre de Rogelia Cruz al colectivo, debido a que después de estar pensando en varios nombres, nos dimos cuenta de que había muy pocas organizaciones, o casi nulas, dentro del campus universitario con el nombre de una mujer. Y creemos que la participación de la mujer debe ser fundamental dentro de las organizaciones sociales y la sociedad civil. Entonces decidimos ponerle el nombre de Rogelia Cruz por lo que ella representa, por su lucha y en nombre de todas las demás mujeres que participaron dentro del conflicto armado de una u otra manera. Sus tres grandes contribuciones a Guatemala son Una figura mediática, que hace un aporte en la historia del país y trasciende su fama forjada en los medios de comunicación masiva. Un símbolo del aporte de las mujeres en el conflicto armado interno. Un referente para todas las mujeres de Guatemala, que inició una lucha que en ese momento no era por reivindicar el género femenino, pero que posteriormente la historia la coloca en ese lugar. Es por eso que el Estado de Guatemala, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realiza un acto solemne y el cambio de la Rosa de la Paz, en homenaje a Rogelia Cruz, estudiante universitaria, luchadora y defensora de sus ideales. Año de la Institucionalización de la Memoria Histórica Recuerdo sus pasos pequeños, sus ojos al amanecer, Recuerdo a mi tierna morena, su silueta en el mar, su baile. Tierna, tierna que tú eres.